Dame una razón por la que deba creerte. ¿Qué? ¿No han notado objetos extraños cayendo del cielo? ¿Grandes bolas de hielo? Muy bien te ves sobre el sillín de mí. Dice que es carabús. No, nada. Yo no he visto nada. Pues yo sí. Y te mostraré la prueba. Escuadrón Chicharrón. Carajo. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Calma, calma! ¡Alto! ¡Deténganse ya! Esta imagen que tienes es Isla Águilas. Y esas son águilas. ¿Águilas? ¿Cómo las conseguiste? Con un dron. ¿Y nos espías a nosotros con eso? Sí. Entonces, ¿me has visto a...? Sí, y es asqueroso. Red, esto es peor que las bromas. Tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias y trabajar unidos. Para salvar a todo el mundo de ser destruido. Lo que necesitamos es un héroe. ¡Me apunto! ¡Maravilloso! Pues, hay que armar un equipo ahora. Sí, lo haremos. Pero oye, estaré al mando. De hecho, ese puesto ya está ocupado. ¡Tómala! Ah, sí, por mí. Hermano, te va a encantar este tipo. No es el ave más lista que hay, pero lo que le falta de sesos lo compensa con poder explosivo. ¡Feliz cumpleaños! Hay un número dos en el baño.